Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas. Estoy grabando esto el día 11 del 4 del 2024. Unos días después de que pasó el evento y toda la fiebre por el eclipse, voy a compartirles el eclipse grabado desde el espacio por nuestros amigos de ZEN.com. Esto no tiene nada que ver con la NASA, con la ISS. Es un proyecto privado que manda cámaras al espacio. La idea de este proyecto es, como siempre, democratizar el espacio y lograr que haya streams del espacio constantes para que uno los pueda ver en diferentes altitudes de la Tierra, diferentes misiones que haya en el futuro, Marte, pero eso falta mucho. Aún falta que los streams funcionen como corresponden. Mientras prueban toda la tecnología y las cámaras, hacen streams muy cortos y suben clips de videos a ZEN, a su canal de YouTube, a Instagram, lo pueden buscar. Dejaré todo en la descripción. Y acá tienen la cantidad de videos que tienen. Este es el primero de abril que se ve el fuego o el humo causado por los fuegos forestales, incendios forestales, perdón, en México. Y acá tienen todos los videos. Todo esto se lo dejaré en la descripción para que lo vean. Pero ahora vamos a ir, no con el directo que van a hacer el 22 de abril sobre el norte de Islandia, sino con los videos que subieron a YouTube del eclipse solar. Que dura un poquito, pero acá tienen el eclipse filmado desde el espacio por cámaras enviadas por la empresa ZEN.com. Yo hablé por email con su CEO, con su jefe de relaciones públicas para las redes sociales. Y es una empresa que está hace años tratando de llevar este proyecto. Y vos podés ir y contactarla y ver si esto es real o no. Si sos terraplanista. Que esto va más dedicado a la gente que es terraplanista. Que decía que el sol y la tierra están cercanos. Que no se puede firmar un eclipse desde el espacio. Y tantas otras mentiras que decían al principio, ¿no? Que eran Catu y Reju los que hacían los eclipses lunares, por ejemplo. Que el solar se da porque son del mismo tamaño el sol y la luna. Y están a una altitud mucho menor de la que supuestamente nos dicen. Y ni siquiera saben la actitud de Salta. No saben nada. Ellos solo niegan por negar. Los gurúes del terraplanismo. La mayoría sabe que la tierra no es plana. Y solo quiere estafarlos con dinero para falsas investigaciones. Quedarse con el dinero de los terraplanistas. La atención. O solo formar parte de un grupo de pertenencia. Y ahí sí, es verdad que hay muchas personas que no son los gurúes que sí creen en la tierra plana porque le creyeron a los gurúes. O porque tienen una interpretación errada de los textos religiosos. O porque desconfían de todo. Yo siempre fui escéptico a todo. Y poniéndolo dos modelos en comparación. Y analizando cómo investigaban cada, entre comillas, modelo. Porque la tierra plana no es un modelo. No es nada. No tienen un modelo porque no tienen datos específicos sobre su modelo. Ni saben cómo funciona su propia idea o creencia de la tierra plana. Tienen algunas vagas ideas que entre diferentes colectivos terraplanistas se las van disputando. Pero en fin. Una de las cosas que decían es que no se pueden firmar los esclipses desde el espacio. Que no se pueden mandar cámaras al espacio. Y estas cámaras están entre 430 y 530 kilómetros de altitud. No, 430, 470, 430, 500 más o menos. Pueden ver las diferentes cámaras de Zen. También hay algunas que tienen zoom que no ven esta perspectiva de la Tierra. Si no se ven mucho más adentro del planeta Tierra allá. Y por ende no se nota la curvatura. Y después tenés estas cámaras sin zoom. Donde sí se ve la curvatura. Acá se vio el eclipse. Y lo voy a compartir con ustedes para que vean el eclipse. Acá se ve, en este video, el eclipse firmado sobre Estados Unidos. Claramente, el día que estuvo nublado, también en muchas regiones de Estados Unidos, se pueden ver las nubes. He visto canales de personas que no pudieron ver el eclipse por culpa de las nubes. Y acá se ve y se corrobora como estaba el día. Se ve el eclipse sobre las nubes. Este fue el mismo dolor, se va a abrir en 2024, hace 3 días. Gente de ese futuro, imagínense en 4K. Una parte. Vaya, lo que parece el eclipse. No la mancha, ese parece un agujero dentro de la Tierra. Una ilusión óptica. Bueno, aquí está terminando una de las imágenes que nos mandaron y subieron a sus redes sociales la gente de Zen. Muy bonitas imágenes. Ahora vamos con el próximo video. Este también, acá, lo mismo. Una vista panorámica en 4K desde el espacio. Dura 1 minuto 44. Vamos a ponerla así. Si bien, obviamente, esto no tiene mucho que ver con la paz en el mundo, me veo obligado a hablar de estas cosas en el canal. Porque el movimiento terraplanista en el mundo hispano empezó como una investigación en el canal Paz Mundial. Cuando le dijimos al líder del terraplanismo para el mundo hispano que su inspiración no lo era, de que la tierra no era plana, de que estaba batiendo fruta, de que debería ser más serio. Esta persona xenó, gritó y empezó a patalear y después, obviamente, le dijo a todos los terraplanistas que yo era un traidor y bla, 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 y todo lo que ya algunos saben. Pero el espacio transmite una tranquilidad que no se ve en la vorágine ni en las ciudades ni en la tierra. Ver estas imágenes, para mí, un poco de tranquilidad, estos proyectos donde seres humanos intentan llevar su visión, entender y transparentar un poco más lo que es el espacio, que esté más al acceso de la gente. Y bueno, esperemos que sea un avance y hoy en día tengamos los expiris las 24 horas del día de la tierra en diferentes actitudes, como prometió la empresa. Pero bueno, sabemos que la situación económica no es la mejor hoy en día, que todos los proyectos cuentan mucho más, con la pandemia peor, con las repas peor. Este proyecto debería haber empezado en 2021, a eliminar las imágenes. Pero bueno, estamos aún en 2024 y solo tenemos estos pequeños videos y estos pequeños directos que si nos piden puede haberse ver desde la página. Queremos que pronto ya tengan todo su potencial, ¿no? Pero todo lo que prometieron ya funcional, ¿no? Los expiris que son necesarios para que se sepa de que la tierra se puede exprimiar las 24 horas desde diferentes cámaras. Que esto ya lo hacía muchas otras empresas. Teníamos en una época la gente de Dish TV, que usaba sus satélites para... Uno de sus satélites geoestacionarios para que miremos la tierra las 24 horas del día desde un canal desde Dish Network. Que era una empresa tipo DirecTV en Estados Unidos que vendía servicios de cables satelital. Y no me acuerdo en qué canal uno podía ver la televisión... No me acuerdo en qué canal la tierra estremeada en uno de sus canales las 24 horas. Y acá tenemos un video más de 15 segundos. Los tres videos que subió Senna respecto de este evento del eclipse solar. Vamos a ver el último. Ahí vemos algunos fallos en la composición, que eso pasa siempre en algunos videos. Cuando hay televisión también se ven los eventos. Son cosas que se pierde calidad en la señal y terminan pasando esas cosas. Y ahí vimos las tres imágenes que subieron. Y si te quedan dudas, acá hay un evento del día que fue el 29 de marzo. Vamos a ver el humo de los incendios forestales que hubo en México. Acá vamos a divisar un poco el humo. Estas son nubes, pero después más acá vamos a ver el humo más o menos por esta zona. Y bueno, tenemos que estar cargando esto. Vamos a... Vamos a ver si le pasa a este video. Vamos a darle de vuelta. Acá podemos ver el humo que hubo en toda esta parte. Esta media grisácea cubierta por uno. Que fue captada en un espacio en tiempo real. Después subieron el clip. Acá tenemos el clip del video. Acá, en torno de todo el humo. Se ve en la capa que cubre un poco como si fuera una hoja de calcar sobre la parte sur de México. Acá vemos todo oscurecido por el humo. Acá, acá, acá. Toda esta parte. Así que bueno, acá tenemos las imágenes de México y en el espacio. El rastro dejado por el humo. Se ve claramente por la persona. El humo, el humo, el humo, el viento, el viento. Todo, todo esto es el humo causado por el incendio que hubo en el sur. Y también se pudo ver desde el espacio. Así que bueno gente, con estos tres videos yo los dejo. Gracias por su tiempo. Yo me voy de acá. Vos haces lo que quieras. Paz y hasta la próxima. Vos haces lo que quieras. Gracias.